En conjunto, el año 2017 nos ha permitido crecer en 10.600 millones solamente en España. Además, hemos añadido BPI, con lo cual el crecimiento total es mucho mayor. Pero es una subida de un 3,5% y, de nuevo, focalizada en aquella parte del ahorro de nuestros clientes que necesita un mayor valor añadido, que es el ahorro a medio y largo plazo y donde la diferencia en el rendimiento y también, como es lógico, en la adecuación de los productos hace una gran diferencia. Para ello, lógicamente, necesitamos ofrecer un servicio de calidad y, para ofrecer ese servicio de calidad, necesitamos profesionales cualificados. Por eso, y ya lo anticipaba el presidente, tenemos ya 10.500 empleados con un doble diploma en asesoramiento financiero, con la formación adecuada para llegar a nuestros clientes y darles un servicio diferencial, un servicio de gestionar realmente esa necesidad tan importante para los españoles, para la mayor parte, que es ahorrar con una visión de medio y largo plazo.